Con este caso, un hombre fue apuñalado a las afueras de la municipalidad de esa misma comuna. Esto ocurre ahora de esta madrugada en la intersección de Padre Hurtado con la Alameda, principal arteria de la región metropolitana, que sabemos que durante la noche, durante el día, es bastante concurrida. Bueno, este hombre estaba en esa esquina esperando un bus del transporte público cuando presumiblemente habría sido asaltado. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando es atacado a la altura de la pierna, esta persona comienza a avanzar y producto de sus heridas, cae en ese lugar y al momento de llegar a los equipos de emergencia de la misma policía, se percatan que este hombre no tenía entre sus pertenencias ningún objeto, ni tampoco sus documentos, solamente unas llaves y por lo mismo se presume que habría sido asaltado y atacado a la altura de la pierna, tal como yo les comentaba, con un elemento cortopunzante y esta misma herida lamentablemente le produce su muerte ahí en plena vía pública en la comuna de Estación Central. Tenemos declaraciones en marco de este hecho, los invito a revisarlas a continuación. No se encontraba con ningún tipo de documento ni al parecer tampoco teléfono. Claro, preliminarmente por lo que hemos podido observar en el sitio del suceso, los rastros de manchas de sangre no nos dan cuenta de que este hecho se habría producido a metros de distancia en el paradero y una línea investigativa fuerte podría ser efectivamente que se tratara de algún tipo de robo que terminó con este fallecimiento. Podríamos estar hablando de un robo con homicidio. Todo va a ser materia de la investigación con los peritajes y las diligencias que realicemos durante estos primeros momentos. Claro, materia de investigación, línea investigativa que tienen que ir abordando por parte de la policía y también del Ministerio Público, primero para dar con las personas que realizaron esta situación, que hicieron este ataque contra esta persona en este paradero y también lo importante, identificar a este hombre también de la edad que tenía y también qué es lo que estaba realizando en ese lugar a esa hora en la comuna de Estación Central. Recordemos, estaba simplemente parado ahí en un paradero afuera del municipio de esa comuna. Un hecho gravísimo que obviamente vamos a estar atentos en cómo avance esta investigación para dar con el paradero de las personas que realizaron este brutal ataque que finalmente termina con esta persona muerta en la vía pública. Vamos a seguir con la información.